¿El volumen de un juego está demasiado alto y te gustaría bajarlo sin necesidad de que se baje también el volumen de las notificaciones del sistema de Windows 10? De esta manera, pues podrás seguir jugando a tu juego y aparte podrás escuchar las notificaciones del sistema. Bien, pues todo esto se puede hacer con el mezclador de volumen de Windows 10, que también está disponible en Windows 11. ¿Pero qué es el mezclador de volumen en Windows 10 y para qué sirve? Pues es una herramienta de Windows que permite ajustar el volumen de diferentes sonidos y programas de tu PC. Por ejemplo, puedes usar esta herramienta para aumentar o disminuir el volumen del sistema, el volumen de la música que estás escuchando o el volumen de las notificaciones del ordenador. Pues bien, a lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar diferentes formas de acceder a esta herramienta en Windows 10. Bien, la primera forma de acceder a esta herramienta es mediante la barra de tareas. Para ello tendremos que llevar el cursor de ratón aquí, justo abajo a la derecha, donde aparece el icono de los altavoces. Entonces, hacemos clic con el botón derecho, nos aparecerá este pequeño menú y le daremos a abrir mezclador de volumen. Y aquí, pues como podéis ver, aparecerá el mezclador de volumen. Como podéis ver, están lo que sean los altavoces de sistema, el sonido de sistema. Tengo abierto lo del capturador de pantalla e incluso el sonido de Google Chrome. Si tú tienes abierto un juego, pues también te aparecería el juego. Bien, pues este sería el primer método. El segundo método sería desde el panel de control. Para abrir el panel de control tendremos que ir aquí al icono de la búsqueda, que está justo abajo a la izquierda. Hacemos clic y ponemos panel de control. Y entramos en la mejor coincidencia. Una vez que estemos dentro, le daremos aquí donde dice hardware y sonido. Dentro de hardware y sonido nos iremos a sonido y seleccionaremos ajustar volumen del sistema. Y nuevamente se abrirá el mezclador de volumen de Windows. Bien, pues este sería el segundo método. El tercero es desde PowerShell. Para abrir PowerShell tendremos que ir nuevamente aquí al icono de la búsqueda. Hacemos clic y ponemos PowerShell. Y pulsamos la tecla Enter o directamente entramos en la mejor coincidencia. Una vez dentro de PowerShell, escribiremos el siguiente comando SNDVOL y pulsamos la tecla Intro o Enter, dependiendo de cómo se diga en tu país. Y nuevamente se abrirá el mezclador de volumen. No te preocupes si no alcanzas a ver lo que he escrito en pantalla, porque te recuerdo que todos los videotutoriales de Tutowin10 llevan en la descripción de cada vídeo un enlace directo hacia más información hacia mi página web verificada del canal, la cual es esta. Con todos los pasos que se recogen en el vídeo. De esta manera te va a ayudar a comprender mejor la situación y el contexto de cada vídeo, ya que hay imágenes explicativas. Aquí, por ejemplo, te dejo escrito lo que sería el comando. ¿Vale? Bien, otra forma de acceder al mezclador de volumen del sistema sería a través de símbolos del sistema. Para ello, nuevamente, tendremos que llevar el curso de ratón al icono de la lupa y ponemos CMD y entramos en símbolos del sistema. Y aquí, nuevamente, vamos a escribir el comando anterior, que sería SNDVOL. Pulsamos la tecla Intro o tecla Enter, dependiendo de cómo se diga en tu país, y nuevamente se abrirá el mezclador de volumen. Bien, otra manera de abrir el mezclador de volumen sería desde Ejecutar. Para ello, llevamos lo que sería el puntero del ratón aquí abajo a la izquierda, al botón de inicio. Hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos Ejecutar. Y se va a abrir esta ventana. Nuevamente, en abrir, ponemos el comando SNDVOL y le damos a Aceptar. Y nuevamente se abrirá el mezclador de volumen. Bien, y por último, la manera más sencilla de abrir el mezclador de volumen sería irnos directamente al icono de búsqueda de la barra de tareas. Hacemos clic y ponemos directamente el comando aquí, SNDVOL, y entramos en la mejor coincidencia. Y nuevamente se abrirá el mezclador de volumen del sistema. Y ya está, esto ha sido todo. De esta manera podremos entrar en el mezclador de volumen de Windows de todas estas formas posibles. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le des a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí justo abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!